Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo eliminar una cuenta de Instagram de la lista de inicio de sesión. Bien, si tenéis varias cuentas de Instagram en la lista de iniciar sesión, que es esta de aquí, yo como veis solo tengo una cuenta, si tenéis varias, hoy os voy a enseñar cómo cerrar sesión solo en una de ellas. Por ejemplo, si un amigo vuestro os ha pedido entrar en Instagram en vuestro teléfono y si os ha quedado aquí guardada, hoy os voy a enseñar cómo podéis cerrar esta sesión. Lo haremos a través de la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Lo que haremos será irnos a nuestro perfil abajo a la derecha. Ahora pulsaremos las tres rayas arriba a la derecha. Pulsaremos encima de ajustes y privacidad. Y ahora deslizaremos hacia abajo del todo. Ahora pulsaremos el botón de cerrar sesión. Y vamos a pulsar el botón de cerrar sesión. Ahora nos va a pedir si queremos cerrar sesión en todas las cuentas o solo en esta. Vamos a pulsar la opción de solo en esta y ya estaría. A mí al tener solo una cuenta, si le doy a cerrar sesión, ya se me va a cerrar. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias. Si tenéis cualquier pregunta, lo dejáis en los comentarios.